Hoy día, toda una organización de la policía no puede consultar al señor Serrón. El señor Serrón se pasea como en su casa. Porque está protegido desde arriba. Pero eso, ¿quién es el gran culpable? ¿Quién es el responsable? Yo diría, no solamente el ministro del Interior, que dice el Comandante General de la Policía, él es el operativo. En exitosa, se busca presidente. Estamos en nuestra secuencia, como toda la semana, que ha resultado imprevisiblemente larga, porque tenemos una cantidad de precandidatos notables. Si el 2021 pensamos que habíamos batido el récord, nos hemos quedado cortos. Está hoy en nuestros estudios Oscar Valdés, precandidato, va a ser precandidato en las elecciones primarias que va a realizar el Partido Popular Cristiano, el PPC. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias, Nicolás. Aquí para atenderte en todo lo que desees saber por mi persona. Lo primero es, ¿por qué el PPC? ¿El PPC no es algo así, como dirían los chicos, ya fue? Sí. ¿Por qué el PPC? Porque realmente yo he tenido varias invitaciones y cuando les pedí el ideario de los partidos, realmente el que más me identificaba era con el del PPC. Una economía social de mercado, gente, la meritocracia, un partido muy bien estructurado, un partido que ha tenido muy buenos congresistas a lo largo de su historia, ha tenido un líder como Luis Bedoya. Y eso me animó últimamente a decirle, bueno, sí, voy a participar, porque ya estaba retirado en mi trabajo habitual que tengo en Tacna, pero siempre me quedó la sensación de que podía hacer algo más por mi país, ¿no? Ahora, y el tema de Lourdes Flores, ¿cuál es el papel de Lourdes Flores? ¿Ha sido sindicada como receptora de aportes de Odebrecht y está envuelta en toda esta investigación? Bueno, Lourdes Flores está en ese sentido ejerciendo su derecho de defensa y aclarando las cosas, y tengo entendida que ella ya no está en la estructura partidaria del partido. No está. Ella ya prácticamente, es claro, es una persona muy querida dentro del PPC, muy estimada, pero no tiene ya una participación activa dentro de la organización. Ahora, en el último, en los últimos procesos electorales, digamos, incluso el PPC estuvo en el punto de perder la inscripción, ¿no es cierto? La perdió. Por eso, a eso voy. Y esto, es decir, si uno evalúa la historia, ha habido dos momentos críticos, ¿no? Uno es cuando ocurre la alianza, se constituye el FREDEMO, es decir, Vargas Llosa iba a ganar las elecciones. De eso no había duda y probablemente en primera vuelta iba a ser un fenómeno desde el punto de vista electoral. Se alía con la Acción Popular y el PPC y ese día perdió las elecciones, ¿no? Y lo segundo fue la alianza esta muy extraña entre el PPC y el Partido Aprixta para ir con Alan García, que son dos momentos, ¿no? Sí, yo creo que han sido momentos claves en los cuales no se tomaron las mejores decisiones y yo creo que eso, en el análisis reflexivo que hace la misma organización que han hecho, se han dado cuenta que esos fueron errores que no debieron cometer. Pero el PPC ha trabajado nuevamente de sus bases, ha logrado su reinscripción, está invitando a muchísimos peruanos que no estaban en el partido, está afianzando mucho sus organizaciones distritales, provinciales, y por otro lado también hoy día están fomentando acercarse a otros partidos para ver si podemos hacer una alianza de centro, que realmente disminuya esa innumerable cantidad de candidatos. Pero alianza de centro significaría perder el espacio con el que la gente ha identificado al PPC, que es un partido más bien de derecha, ¿no? Bueno, centro-derecha diría yo, ¿no? Como siempre se han calificado. Para mí, si me preguntas de manera personal, yo ya no distingo entre derecha e izquierda. Yo distingo... Menos a estas alturas, ¿no? Con lo que está pasando en el Congreso. Yo distingo quienes están por un Estado grueso, elefantiásico, populista, ¿no? Que todo lo hace el Estado con una economía central planificada, y otros que pensamos, como los que estamos ahora en el PPC, un Estado pues ágil, musculoso, con economía social de mercado, con inversión privada, generar puestos de trabajo, ver el tema de la salud, el tema del agua, el tema del transporte, el tema de la educación. Yo creo que... Yo distingí esos dos grupos. Y esos cuarenta y tantos partidos que se van a inscribir deben estar... Vamos a clasificarlo en esos dos grupos. Yo lo clasificaría hasta en tres, porque está lo de Antauro Humala, que no es ni lo uno ni lo otro. Antauro Humala es más o menos tirémonos todos por... Bueno, bueno, ese es el suicidio, ¿no? Porque realmente lo que propone ese señor no es razonable, ¿no? Ahora, pero, es decir, nosotros hemos estado tratando, Oscar... ¿Te puedo tutear? Por supuesto. Durante todos estos años, porque ya no son meses, sino años, de tratar de poner los pies sobre la tierra, de, digamos, salirnos de la polarización, de este fango en el que el Perú se ha estado revolcando, ¿no? Y que muchos han disfrutado. Y tratando de, por ejemplo, desfujimorizar la agenda. ¿No es cierto? O sea, Fujimori tuvo su papel en la historia, pero ya fue también, ya pasó. Es decir, ya no estamos para tener que escoger entre si estás con Fujimori o contra Fujimori. Eso fue hace 30 años, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es la posición de ustedes o la tuya con respecto al tema de Fujimori? Bueno, yo creo que el señor Fujimori coincido en que él tuvo un rol en los dos primeros años de su gobierno, pero después fue de picada, ¿no? El señor Fujimori se le da mucho el atributo de decirle, oye, él venció al terrorismo. Pero yo también quiero destacar cuál fue el rol de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas fueron las que realmente se batieron contra el terrorismo. Las Fuerzas Armadas fueron las que hasta ahora están investigados. Las Fuerzas Armadas hicieron un papel preponderante. Tuvieron la suerte las Fuerzas Armadas, porque en ese entonces yo era militar, de que tuviéramos un presidente que nos escuchara las recomendaciones que se hicieron en ese momento. Que no sucedió con mandatarios anteriores desde Belabunde o Alan García. Entonces yo creo que el señor Fujimori tuvo un papel, pero lo que hizo con la mano derecha lo borró con la izquierda. Porque después agarró que hizo ser senador de Japón. Eso fue tremendo. Yo sinceramente no entiendo a muchos, o sea, para los militares sobre todo, para los que el concepto de defensa de la identidad nacional es tan importante, escuchar el discurso que se quiso en Santiago en japonés. ¿Jurando lealtad al imperio japonés? O sea, que sea tu héroe. O sea, estamos fregados. Y no solamente eso, ¿no? Al menos de manera particular, yo diría que el señor Fujimori no debió ser enjuiciado por lesa humanidad. Él debió ser enjuiciado por corrupción. A un proceso que él se hallanó. Él se hallanó a ese proceso. Y pero, porque la parte de la lesa humanidad, realmente con una cuestión de una participación indirecta, no era lo correcto, ¿no? Porque realmente eso fue bien llevado por algunas ONG, gente de esa línea que lograron meter al Estado dentro de lo que fue lesa humanidad. Porque si yo digo, ¿a qué terrorista se le acusó lesa humanidad? Ninguno. Todos se dieron solamente, decían que era un conflicto interno, ¿no? Entonces, y eso no es correcto. Entonces, yo creo que... Claro, ahora... Ya, pero digamos, es innegable, y eso yo creo que es difícil lograr estos denominadores comunes, de reconocer que, por ejemplo, y yo lo repito siempre, el presupuesto de la República del Perú hoy casi siete veces lo que era hace treinta años. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que se tomaron medidas de carácter económico que permitieron independizar el BCR de la política, es decir, la política monetaria de las urgencias de los gobernantes, ¿no es cierto? Y por el otro lado se abrió la economía. El problema es que esas cosas que se hicieron bien fueron de la mano con algunas que se hicieron mal y con otras que ni siquiera se hicieron, como la reforma del Estado, por ejemplo. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que proponen ustedes hacer? Nosotros queremos hacer una reforma del Estado, de inmediato. Eso es lo que va a proponer en su plan de gobierno. Queremos, en el PPC, queremos reactivar todas las inversiones que están detenidas. Queremos llevar agua para todo el país. Queremos hacer que la salud llegue a todo lugar. Pero para eso estamos convocando a los mejores profesionales. Hay cien profesionales trabajando en todas las áreas para hacer un plan de gobierno que no solamente sirva para el PPC, que yo confío que va a ser gobierno, sino para entregarle a otro que pueda vencernos en este ajuste electoral. Pues tenemos que contribuir para el país. Y este grupo de gente que se está reuniendo casi interdiario, esa gente está haciendo un buen programa de gobierno, muy sensato, con cifras y con muchas formas de acción concretas que la aterrizan a la población. Pero, por ejemplo, dentro de... Es decir, los problemas que tenemos son... Hoy día, por ejemplo, hemos estado y ayer hablando... Siempre hablamos, ¿no? De la situación de la salud pública o de la seguridad. Pero para hablar de la salud pública, ¿no es cierto? Hemos crecido en términos macroeconómicos de manera extraordinaria, pero en el Perú, la salud pública se cae a pedazos. El déficit solo de profesionales médicos es de 15 mil. Los hospitales dan vergüenza, las postas médicas están en ruinas. Es decir, no hay medicamentos, no hay insumos que... O sea, la logística no funciona, la gestión es muy mala. Muy corrupta. Y además una corrupción bestia que atraviesa todos los niveles del Estado. Entonces, ¿cómo resolver eso? Porque la brecha que se ha... Es inmensa. Es acumulado, es inmensa. Es inmensa, estoy de acuerdo. Y eso se está trabajando. Pero hay algo principal que va a hacer el PPC. Va a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana. Eso va a ser lo primero que se va a atacar. Porque ahorita todos estamos sufriendo la inseguridad. Y eso... ¿Y cómo? ¿Por dónde empezarían ustedes? Vamos a empezar haciendo un trabajo con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde involucran a todos los entes transversales que actúan en este problema. Una reforma total de la policía. Una reforma del Poder Judicial, del Ministerio Público. Puede ser hablada de una reforma del Estado. Tenemos que cambiar eso. La Constitución dice que los fiscales son los encargados de la administración. Hay que respetar. Pero hay que preparar a los fiscales. Y hay que los fiscales no sean corruptos también. Hay que hacer una reforma ahí. Y la mejor manera de hacer una reforma en estas instituciones, creo que es de adentro para afuera. Porque toda la vida que se han querido hacer reformas de afuera hacia adentro, no han funcionado. Tiene que ser de adentro, con gente honesta, gente pro, gente que quiera su institución, identificarlos y con ellos hacer una reforma de abajo hacia arriba. Ahora, el tema es que, en realidad, no es un misterio lo que hay que hacer en términos de inseguridad. Yo, sinceramente, no logro entender. Por ejemplo, el plan este, Mariano Santos, que elaboró la propia Policía Nacional, que después ha sido complementado, está escrito lo que hay que hacer. Incluso tiene plazos, el primer año, el segundo año, el tercer año, o sea, se sabe lo que hay que hacer, pero no se hace, está guardado en un cajón. Mira, Nicolás, cuando tuve la oportunidad de estar en gobierno de Villanueva, en Tumala, hicimos el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con el general Pérez Rocha. Un plan muy detallado de cómo se debería solucionar la ciudad ciudadana. Del 2011 al 2014. Ese plan está durmiendo el sueño de los justos. ¿Y qué decía ese plan? Que no solamente era la policía la que tenía que actuar, sino la seguridad estaba a cargo de los alcaldes, los gobernadores, que tenían que tener al asesor, el gerente técnico, que era el policía, integrar la policía, integrar el serenago, integrar la vigilancia privada, integrar la tecnología, las cámaras, y que los policías reestructurarlos, redistribuirlos mejor, de tal manera... Pero, caramba, ya pasó 13 años de eso. Nadie lo ha tocado, pues, porque todo el mundo ve lo inmediato, ve el corto plazo. Nosotros decíamos en ese plan, oye, nosotros no necesitamos más cárceles ni más policías de acá para 20 años, necesitamos mejores ciudadanos, y para eso tenemos que hacer la educación, tenemos que educar a nuestros jóvenes, desde el colegio, desde chiquitos, como hacen los japoneses. Los japoneses antes enseñan matemáticas, lenguaje, te enseñan respeto, te enseñan modales, te enseñan respeto... Pero también, Oscar, hay que resolver el problema social, porque se tiene una visión, por ejemplo, cuando se habla de los jóvenes infractores, de los jóvenes que cometen delitos, hay que castigarlos, hay que... Pero a nadie se le ocurre pensar que estos chicos no han terminado el colegio, no tienen oportunidades laborales, o sea, el país es un país que les es hostil, y tú lo... Lo único que se te ocurre es castigarlos cuando se salen de la raya, cuando lo que tenías que hacer es darles oportunidades a esos chicos. Y esos chicos tenían una oportunidad antes cuando hacían el servicio militar. En el servicio militar llegaban los chicos, se disciplinaban, mejoraban... Habría que restablecer el servicio militar. Yo creo, sí, de alguna manera, por ejemplo, ya no teniéndolos a propinas, sino pagándoles un sueldo mínimo, porque esos chicos al no ir a las fuerzas armadas donde servían, se han ido a la pandilla, se han ido a las barras bravas, se han ido a la delincuencia, y eso es lo que no queremos darnos cuenta, porque esos chicos no tienen nada que... No quiero darte ideas, pero de repente, mira, el otro día estuvimos viendo las cifras de la educación en el Perú que son tremendas, hay ocho millones de peruanos que no han terminado el colegio, y los jóvenes, o sea, hay un abandono del colegio, el año pasado habíamos más de un millón y tantos que han abandonado el colegio, la mayor parte de ellos son de cuarto y quinto de secundaria, entonces, si tú tienes un espacio como el colegio militar, de arranque, es una posibilidad para que terminen el colegio, por ejemplo. Sí, y también, ¿sabes qué pasa? Que en las Fuerzas Armadas en conjunto, coordinando con instituciones como el Senat y otros tecnológicos, se puede dar a todos los chicos que llegan a servir, se les puede dar un oficio, una formación técnica que tanto necesita el Perú. Los peruanos, hoy día, muchas de las universidades se han constituido en fábrica de desempleados, porque están en carreras que no les sirven para nada. En el sur hicimos una vez cuando hicimos la macro región, planteamos cuáles eran las vocaciones productivas del sur y qué ciudadanos necesitábamos y qué tipo de profesionales y técnicos se necesitaban. Un proyecto muy ambicioso, pero se quedó en la nada también, porque siempre Lima, pues, dice, no, hoy en la macro sur se va a dividir el Perú en dos y hubo mucha mezquindad y eso fue en el gobierno de Fujimori. No, claro, lo de la... Yo estuve leyendo ahora tu tema de salud que me mantuvo desconectado y me dediqué a leer, entre otras cosas, la historia de la independencia. Este mismo problema que estás hablando del sur, hace 200 años era un problema y no hemos terminado de resolverlo. Había el Perú del norte, el Perú del sur y el lado Perú. Y había minería informal hace 200 años, cuando en medio de la guerra, cuando todo el mundo estaba en un bando o en el otro, había minería y la minería era informal. Eran los comuneros los que explotaban el mineral hace 200 años. Hasta que vinieron las empresas. De eso quiero hablar tras la pausa. ¿Cómo no? Vamos a ir a la pausa y una de las interrogantes es qué hacemos con el tema de la minería informal. se calcula que fácilmente la mitad del oro que se está explotando en el Perú se hace de manera informal. Estamos hablando de un problema muy serio y está claro que la manera como se está enfrentando no está funcionando. No está funcionando. Nos vamos a la pausa y regresamos. Estamos en exitosa, 95.5 en la FM en Lima, Canal 34, Movistar. Regresamos. Estamos en exitosa la voz que integra el Perú 95.5 en la FM en Lima, Canal 34, Movistar. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en nuestra secuencia Se busca presidente. Está con nosotros el general Oscar Valdés Dancuara. Él ha sido, él es precandidato a la presidencia de la República por el Partido Popular Cristiano. Él se hizo conocido por todos, creo, cuando fue ministro durante el gobierno de Ollanta Humala y era un ministro protagónico, ¿no? Un ministro carismático. De eso no hay ninguna duda. Pero, ¿cuál es, antes de seguir adelante, es decir, Ollanta Humala está así de que lo sentencien y lo metan preso por corrupción? ¿Qué es lo que piensa alguien que ha sido parte de ese gobierno y ha sido cercano? Bueno, durante el gobierno del presidente de Ollanta Humala y en el año que me tocó participar yo no vi ningún acto de corrupción. Él está siendo investigado por tema de la campaña, fondo de campaña, no durante su gobierno. Durante el primer año que me tocó ser ministro del Interior y también lo acompañé como primer ministro, yo vi el comportamiento de todos los ministros ser espectacular. Todos pensábamos en el país, no se vio acto de corrupción, se trató de hacer las cosas de la mejor manera y yo creo que ese año el crecimiento del Perú se mantuvo. Posteriormente a ese año se tomaron decisiones que en el primer año no las hubiéramos tomado, algo que todavía estuviste mencionando hace poco en la refinería de Talara. En ese entonces nosotros no estábamos de acuerdo, lo del primer, el segundo gabinete no estábamos de acuerdo con la refinería porque pensábamos que era un gasto demasiado grande y que el Perú no necesitaba para el futuro no necesitaba una refinería. Además eran dos mil millones en ese entonces eran dos mil millones no llegaban ni a eso. También había otro aspecto que discrepábamos en el tema con el gasoducto del sur. A pesar de que era una necesidad para el sur no conseguíamos que podía hacerse con una sola empresa una licitación de tal monto tan grande. Así hayan dicho que las otras empresas se habían retirado en el proceso. Lo que imponía ahí era convocar tres empresas más y hacer una licitación mucho más abierta por el monto. Además fue tramposo porque eliminaron con subterfugios a uno de los porque al final hubo dos y Vile Casi que era el representante del consorcio excluido en la puerta de la licitación estaba con su sobre y la oferta era mejor que la de Odebrecht y no lo dejaron entrar. Así es. Eso fue pero o sea lo que se dice es que la tesis de la fiscalía es que ese fue el pago digamos el favor a cambio del financiamiento de la campaña electoral. No, pero eso Odebrecht ya lo traía de Cuntur, ¿no? ¿Recuerdas? Claro, claro. Ellos compran a Cuntur y ahí se hacen cargo. Entonces con el primer año con el presidente Ollanta ellos lo que querían era de alguna manera ver nuevamente los costos revisar costos y esos costos de mil ochocientos millones se fueron a cuatro mil quinientos cosa que nosotros vimos que era una locura. Dijimos no puede ser. Nosotros que venimos del setor privado no había habido tal inflación no había tal aumento de precios. ¿Y por eso los arrimaron ustedes o no? No, no de ninguna manera no. Mira, cuando me tocó aceptarle al presidente Iván Tumala ser ministro yo le dispuse que iba a trabajar por un año porque iba a dejar mi actividad privada durante un año para servir al país y cumplí mi año y cuando me nombró este primer ministro por esas circunstancias de la vida que había un grupo de congresistas del partido de Iván Tumala que querían llevarlo a la gran transformación yo era partidario de la hoja de ruta porque la población votó por la hoja de ruta y nos fuimos a la hoja de ruta. Fue la hoja de ruta lo que lo hizo presidente porque la gran transformación perdía. Así es, nos fuimos a la... Con el polo rojo perdía con el polo blanco con el polo blanco ganó entonces había un compromiso con la población y eso había que cumplir. Por eso que cuando me tocó ser primer ministro del primer día salimos con la hoja de ruta y nos ganamos pues la guerra patricía con los congresistas de Ollanta que estaban en el Congreso que ellos habían sido elegidos por la gran transformación en la primera vuelta. Entonces hubo todo un problema pero felizmente la oposición muy responsablemente apoyó a ese gabinete. Ahora, ¿pero qué es lo que ha pasado con la política que se ha deteriorado tanto? O sea, yo creo que nunca ha habido un Congreso del nivel que tenemos ni una gestión en el aparato del Estado tan lamentable como la que estamos teniendo. Porque no hemos creado partidos políticos democráticos. Lo que tenemos ahora son sociedades anónimas cerradas. Tenemos partidos dinásticos. Si el Perú hubiera tomado la aposta de todos los partidos que venían como el APRA, la Acción Popular que eran orgánicos que tenían una meritocracia y hubieran hecho más partidos de repente de esa misma característica estaríamos hablando de otro tipo de congresistas. Pero si vemos que es una sociedad anónima cerrada donde entra cualquiera el que pone más plata ocupa un puesto en la lista es el Congreso que tenemos y vamos a seguir teniendo. Por eso es que ahora yo invocaría a la población que identifique partidos realmente meritocráticos partidos que realmente cumplan su tarea de capacitación que tengan buenos cuadros. Eso es lo que tenemos que buscar los peruanos para mejorar ese Congreso. Si no, no vamos ahí viviendo lo mismo. Ahora, ¿qué piensas Oscar de la gestión de... Es decir, tú acabas de decir que si ustedes llegaran a ser parte de un gobierno porque tú estás hablando de una alianza y te quiero preguntar luego con quién, pero tú has dicho la seguridad es el primer problema. ¿Qué piensas de la gestión de Juan José Santibáñez de lo que está pasando hoy? Bueno, lo he dicho varias veces. Es un desastre porque si tenemos a un ministro del interior en vez de unirse con las otras instituciones del Estado que son también responsables, copartícipes de la inseguridad ciudadana que estamos viviendo, yo creo que ahí radica el problema. Y te pongo un ejemplo. Cuando estuvimos con el gobierno del presidente Humala, nos juntamos con José Antonio, en ese entonces el fiscal de la nación, fallecido, Peláez y dijimos ¿cómo solucionamos el problema para capturar a Artemio? Entonces me dijo Oscar, yo saco a todos los fiscales que están ahí porque no han cumplido su rol en 25 años. Nosotros vamos a sacar a todos los policías que están ahí que no cumplen su rol. Pusimos gente nueva. En seis meses se capturó a Artemio. Hoy día toda una organización de la policía no puede capturar al señor Serrón. El señor Serrón se pasea como en su casa. Porque está protegido desde arriba. Pero eso ¿quién es el gran culpable? ¿Quién es el responsable? Yo diría no solamente el ministro del interior que dice el comandante general de la policía. Él es el operativo. Él debería decir ¿cuál es la razón por la que no lo saca? Pero uno de los problemas más serios que hemos tenido es el manoseo político de la policía que a mí me apena porque Juan José Santibáñez está todo sentado acá criticando el manoseo político de la policía. Es decir, si el comandante general de la policía ahorita está investigado por haber instrumentalizado su institución para proteger a Nicanor y a Dina Boluarte de las investigaciones sacando a Harvey Colchado y a todo el que fastidie es decir... Por eso es que los congresistas quieren que la policía haga las investigaciones por lo que ha dicho Villen ayer para que esté sujeto al poder político el poder político le voy a... Claro, esto es como otras discusiones o sea, en principio podría no estar mal que la policía dirija la investigación pero en estas circunstancias hoy en el Perú donde la policía está sometida a tal nivel de control político o sea, el policía está investigando y si no le gusta al político de turno lo que está haciendo lo saca lo saca lo cambia y va a poner a otro y no va a pasar nada por eso es importante que constitucionalmente el Ministerio Público sea responsable de las investigaciones no quiere decir que va a hacer todo el papel tiene que nutrirse la policía imagínate que si la policía hiciera solamente las investigaciones sin la presencia del fiscal ¿cuántos actos de corrupción se veían anteriormente? Cambiaban los partes cambiaban los resultados de las investigaciones entonces ¿qué queremos los peruanos? queremos institucionalmente solucionar el problema el Ministerio Público se creó para eso para perseguir el delito que lo siga haciendo yo tengo dos preguntas bien puntuales la minería informal ¿qué se hace con eso? bueno la minería informal ha crecido muchísimo porque hackeó al gobierno de la señora Boluarte cuando entró acuérdate cuando en la parte de Palpa de Nazca de esa zona los mineros informales cerraron la carretera en Rinconada en Juliaca en Madre de Dios ellos dijeron mira nosotros somos tan poderosos que te hacemos tambalear se produjeron todos los muertos hubo todos los líos y algo se ha hecho contra la minería ilegal nada el gobierno no ha movido un dedo pero durante el propio gobierno Villanta Humala del que tú fuiste parte se abrió el proceso de la formalización están esperando para formalizarse y no avanza el proceso de formalización Nicolás porque hay gente porque yo creo que acá hay un riesgo hacer el signo igual entre el minero informal y el minero ilegal incluso el delincuente los mineros informales quieren legalizarse quieren pagar sus impuestos estar sometidos a respetar normas mínimas laborales ambientales quieren recibir un precio justo por su mineral si correcto mira en una oportunidad estando con el gobierno me fui a La Pampa con un grupo de un helicóptero bajamos en La Pampa y cuando de repente nos vimos cerca por tres mil personas y la gente que estaba conmigo me decía ministro ¿qué hacemos? conversar con ellos le digo bueno para eso somos peruanos todos vamos a conversar y efectivamente querían la formalización pusimos una oficina para que empiece la formalización disminuimos los trámites las condiciones para que sea fácil registrarse pusimos un control ahí en Mazuco para evitar que todo el petróleo entre a la zona de la minería ilegal invada la zona digamos protegida pero ¿qué pasó? al mes siguiente los que estaban ahí controlando la garita eran los que cobraban para que pase esto entonces el Perú hay mucha sinónimo corrupción por todo lado entonces lo que tiene que haber es un gobierno de una persona que sea honesta de un grupo de personas honestas para jalar al resto a comportarse bien eso se hace eso dijo el otro día Ricardo Belbon Casinelli que fue el primer invitado que tuvimos en esta secuencia el presidente él decía las escaleras se barren desde arriba así es él decía si el que está arriba no es corrupto estoy de acuerdo 100% comienzo estoy de acuerdo por ahí hay que empezar estoy de acuerdo si el de arriba ya está enganchado con el financiamiento de la campaña y le debe a esto y le debe a lo otro y va a ser ya ahí está frito así es ahí se acabó la historia y sabes qué y yo confío mucho en los funcionarios públicos repito esto discúlpame que haga en primera persona pero cuando llegué al Ministerio del Interior llegó solo me dijeron oye ¿dónde está su equipo? yo vengo solo porque quiero trabajar con los funcionarios de carrera que hay acá y comencé a buscar y encontré excelentes funcionarios de carrera que siempre son pues los ponen a un lado para que para que traigan a los suyos así es que además dichos de paso son los que deciden qué se compra qué se contrata qué se licita que está donde está el billete pero efectivamente y otra cosa que hay que hacer yo siempre lo he dicho tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional las compras las deben hacer un órgano independiente a los grados y a los uniformes los uniformados tendrán que exigir que le den los mejores insumos la mejor materia prima los mejores equipos pero ellos no tienen que comprar nada cuando estuve en el interior le quité todas las unidades ejecutoras a todas las dependencias hice una sola de compra hoy día ya cambió ya regresó la anterior última pregunta ¿con quién sería la alianza del PPC de centro-derecha? sí con los del grupo del Estado ágil dinámico musculoso en ese sentido yo tengo entendido que la dirigencia del partido está buscando las mejores opciones está conversando con todos por lo que le he escuchado ayer al secretario general del partido Javier Bedoya me decía en una entrevista que está un poco desalentado porque realmente todos con los que se les habla todos quieren ser cabezas todos quieren ser presidente pues ese es el problema o sea nosotros estamos tratando de plantear una discusión sobre cuál es el plan para el Perú los próximos 30 años y todos se dicen no, no de esto hablamos después primero vamos a hablar de que yo voy a ser presidente y debe haber un desprendimiento por el país si uno ve que en otro partido hay una mejor opción un candidato que conozca mejor el Perú que tenga mayores atributos yo creo que tenemos que ceder y eso es el propósito del PPC de una manera muy alturada yo creo que se está trabajando en esa dirección yo tuve una relación bien particular con Luis Bedoya el fundador una vez en Ancón que me invitó hicimos una entrevista jugué frontón y me sacó la madre jugando frontón que bueno era un hombre mayor me sacó la madre deportista era y me llevó a pasear en una embarcación que le habían pagado como parte de sus servicios como abogado que se llamaba Miss Daisy me parece que era una cosa fantástica que además había sido protagonista de historias que habían salido en la primera plana del New York Times me parece que era un millonario norteamericano que había venido a pescar Berlín en Cabo Blanco y sale la foto del empresario con el Merlín gigante y su esposa al lado no era la esposa era la secretaria esa embarcación terminó o sea por supuesto al señor lo echaron de la casa cuando regresó al millonario pero esa embarcación era la que tenía Luis Bedoy y yo tuve el privilegio de dar una vuelta por las islas con él y qué personaje o sea yo no ideológicamente yo no he estado cerca de él nunca pero yo creo que si el Perú lo hubiera tenido como presidente la historia del Perú hubiera sido otra porque era un hombre que era un demócrata carta cabal pero por otro lado era un hombre liberal moderno que hubiera le hubiera inyectado modernidad a la economía peruana en democracia que fue lo que no hizo Fujimori y mucha cosa que el señor Bedoya hasta los últimos días de su vida siempre fue un referente de consulta de todos los políticos de todos los peruanos yo fui un admirador de Luis Bedoya Reyes y confieso nunca voté por él porque cuando él era candidato yo era militar y no votaba pero si no lo hubiera hecho con mucha gana yo nunca voté por él pero yo le he tenido un aprecio muy grande era un personaje un personaje de la historia del Perú además yo trabajaba en la asamblea constituyente en una comisión y yo escuchaba los discursos era el estilo que tenía muy muy especial era el señor Bedoya ¿no? se les extraña a esos políticos en comparación sobre todo a Ramírez del Villar a Polar a Osterling por supuesto eso es lo que quiere el PPC mostrar ahora nuevos cuadros de esa misma característica yo seré tu voz en el congreso decía Felipe Osterling muchas gracias por estar acá muchas gracias encantado y mucha suerte terminamos por hoy nuestra secuencia se busca presidente en exitosa se busca presidente y mucha suerte y mucha suerte y mucha suerte